Habilidades de la vida. Lección 3. Presupuestación. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es la cantidad de dinero que tenemos y somos capaces de gastar en lo que queremos y necesitamos. ¿Presupuestar? Significa pensar en lo que necesitamos y queremos comprar y luego hacer las matemáticas para averiguar cuánto dinero tenemos y cómo debemos gastar y no gastarlo. ¿Qué pagas por día, semana, mes? ¿Tienes un subsidio? ¿Tienes un trabajo? ¿Cómo pagas por lo que compras? ¿Puede estimar o hacer una estimación informada acerca de cuánto dinero gasta cada mes? Los presupuestos funcionan sumando todo el dinero que tienes o se pagan y restando todos los gastos o los precios de lo que compres. Regla principal. Gastar menos de lo que usted hace. Presupuestos de día de pago para los hogares. 10% ahorros. 25% subsidio de alimentos. 15% transporte. 10% medicamentos. 25% matrícula y subsidio escolar. 15% facturas de servicios públicos. Cada presupuesto se ve diferente dependiendo de la persona o familia. Si alguien está enfermo y necesita mucha medicina, la medicina será una parte importante del presupuesto que no se puede dejar de lado. Si el trabajo de una persona depende de que tengan un auto, es importante tenerlo en cuenta en el presupuesto para asegurarse de que esté lleno de combustible y que funcione bien. Saber qué es lo que más importa para usted y lo que debe tener le ayudará a decidir a dónde va su dinero. Si una pieza del pastel se hace más grande, otra pieza tiene que ser más pequeña. ¿Qué significa esto? No te olvides del fondo de emergencia. Ahorre algo de dinero en cada cheque si puede en ahorros de emergencia. Nunca se sabe cuándo se romperá su coche o su mascota se enfermará o tendrá que hacer un viaje para ver a un miembro de la familia. No tener el dinero para una emergencia podría arruinar el presupuesto que ha establecido y causar un montón de problemas. Intente estar preparado. Cuando el dinero parece desaparecer. ¿Alguna vez has tenido dinero y te sentiste como si tuvieras mucho y entonces solo te quedaba un dólar o dos o parece que de repente todo se había ido? ¿Cómo hacer desaparecer una moneda? Es fácil perder la noción de lo que tienes y sobreestimar la cantidad de dinero que te queda. ¿Cómo pudiste evitar este problema? A veces tenemos que renunciar a las cosas que queremos para seguir con el presupuesto. Pero también podemos comprometer y renunciar a algunos artículos y aún así comprar otros lujos. Como es posible que tengamos que renunciar a esto a veces y hacer esto en su lugar. Si compraste un café de 5 dólares 5 días a la semana, ¿cuánto dinero sería en un mes? Reducir los costos excesivos como el café de lujo podría hacer diferencias significativas en sus finanzas. ¿Cuáles son algunas de sus necesidades y deseos que tiene? Piense en formas en las que pueda equilibrar lo que necesita y lo que quiere. Si solo tienes suficiente dinero para tus necesidades, ¿crees que podrías estar de acuerdo con eso? ¿Qué podría hacer para ganar dinero para cubrir todo lo que necesita o quiere? Ser creativo. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias o cosas que podrán suceder si no se mantiene dentro del presupuesto? No pagar una factura a tiempo puede resultar en tarifas, una multa por el costo adicional por pagar tarde, pero también puede tener problemas legales o incluso ser desalojado si no paga su renta. Levantarse para registrarse en el supermercado y descubrir que no tiene suficiente dinero en su cuenta para pagar sus artículos también puede ser muy embarazoso. No es una buena sensación. Aquí hay algunas maneras fáciles de ahorrar dinero. Hacer almuerzos en lugar de comer afuera. Apague y desenchufe los aparatos que no está usando. Hacer regalos en lugar de comprar. Regla de los 30 días. Si desea algo, espere 30 días para ver si es solo una falta pasajera o algo que usted cree que necesita. Compra con una lista. Piensa en algunas otras ideas. Cada poquito ayuda. ¿Qué funciona para su estilo de vida específico? Eche un vistazo a la hoja de presupuesto de muestra que sigue y investigue. Luego, anote los costos que tal vez deba cubrir en un mes. Agregue los extras que desee y vea cuánto dinero podría ser necesario para el tipo de vida que desea. El siguiente ejercicio no está traducido, pero podría ser un recurso útil. Pregúntese, ¿cuánto podría ser su alquiler? El recibo de la luz, basura, internet, entretenimiento, comida. O sea, ¿qué necesitarás comprar a veces, pero no todos los meses? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.